¿Qué pasa cuando apaga las luces? Hoy vamos a ver un resumen de una película que trata sobre eso, ¡cuidado! Cuando apaga las luces ¡Eso es la gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos con un resumen de una película muy pero que muy interesante Un poco de miedo, un poco de terror, pero estás conmigo No te preocupes, vente conmigo que yo te protejo Yo te protejo cualquier cosa ¿Está no la canción de Tarzan? Creo que sí Vamos a ver esta película que se llama Light Out Cuando las luces se apagan ¿Qué pasa? Yo como siempre duermo con una lucecita encendida Porque me da miedo la oscuridad, ¿sabes? Ya sabes que si dejas muchos likes Te haré más, así que yo le doy ¡Qué miedo, tío, por favor! Quédate para que yo no me asuste, ¿vale? Por favor, tú conmigo, vente Abrázame, por favor El vídeo original está en la descripción Esta historia comienza en una fábrica de maniquíes O algo así Ya empezamos mal, en una fábrica de maniquís Me da un mal rollo a mí un maniquí Imagínate un maniquí por la noche Imagínate en una fábrica de maniquí por la noche Aquí podemos ver a este señor haciendo una videollamada con su hijo Este le comenta que su madre últimamente está muy extraña Ya que a veces habla sola y se esconde de él El hombre le dice que no se preocupe Que dentro de una hora llegará a casa y solucionará el asunto Spoiler, ni siquiera va a volver Hostia Pasamos a ver a esta mujer ¿Qué hace Spoiler? ¿Qué hace Spoiler? Spoiler no va a volver Pues ya sé que esa persona muere La cual también trabaja en la fábrica Vale Ella está a punto de retirarse del sitio Así que mientras da la última inspección de la noche Logra ver una sombra en uno de los cuartos Venga, dilo, Spoiler Muere ¡Dilo! ¡Dilo! Como no sabe si su vista le está jugando alguna mala pasada Comienza a prender y apagar la luz Apaga Prende Apaga Prende ¡Pero déjala prendida! ¡Pero déjala prendida! Prende ¿Quiere parar? ¿Quiere parar? ¿Apaga? ¿Quiere parar? Señora Deja de comunicarle la situación al dueño Aunque le dice que se deje de mamadas y que se vaya a su casa Estoy cargoyada Cuando el tipo por fin termina sus labores Y decide retirarse del sitio Se topa de frente con la madre esta Y al cortarse la luz de forma momentánea La criatura se acerca unos metros hacia él ¡Hostia! El tipo se percata que si hay luz La criatura no puede moverse Vale, déjala prendida Así que aprovecha esta ventaja para correr hasta su oficina Tomar un barco para defenderse Y entonces Ah, no Olvídenlo Ya le cargó la chingada Pasamos a ver a la Una linterna Una linterna de toda la vida Focos como yo tengo aquí Focos, focos La familia del muertito Su hijito De nombre Hostia, el hijo como está Míralo Está traumatizado El niño está Míralo Es el mismo niño con el que hacía la videollamada Vale Escucha como su madre tiene una charla con alguien Ah Y al levantarse Se da cuenta que está hablando sola con la oscuridad Hostia Y que simplemente en ese lugar No había nadie más A que la madre ha hecho un pacto con algo A que la madre Es lo que ha dicho La madre está rara Está hablando con la oscuridad O sea, está hablando con ese ente ¿O sí lo había? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Debido a la impresión por aquella escena Bueno, bueno, bueno El chico busca ayuda con los servicios de su escuela Bueno, bueno, bueno Por lo que se ven obligados a contactar a la media hermana del chico Claro, lo que pasa es que Si un niño dice En la oscuridad He visto un monstruo Por un niño normal Que le da miedo en la oscuridad O sea, esta chica llamada Rebeca La cual llega a recogerlo junto con su novio de nombre Brett Es aquí donde se nos revela Que la madre de los chicos En realidad padece cierto grado de esquizofrenia Y de depresión Madre mía Y eso mismo la lleva a ver y platicar Con personas que realmente no existen Como la teoría que hay, ¿no? Que las personas que tienen esquizofrenia Hay una teoría Que dice que son las personas que ven la realidad, ¿no? Como que ven otra dimensión Su enfermedad ha avanzado hasta tal punto Que incluso le ha puesto nombre a su amiga imaginaria más recurrente Claro, entonces si la madre tiene esquizofrenia Dicen, uy, el hijo también puede tener La cual ha sido bautizada como Daya No le van a creer Y de la cual Ambos hermanos tienen conocimiento Esto debido a que Rebeca se fue de la casa Por esa misma razón O sea que básicamente ya no soportaba la locura de su madre Y por eso decidió largarse Como la madre está actuando peor cada día Esto debido a que no quiere tomar sus medicamentos Para sus padecimientos mentales Rebeca decide aplicarle la de Matanga dijo la changa Y llevarse consigo a su hermanito Hasta que la mujer Matanga dijo la changa, ¿qué es eso? Ok El novio de la chica no está muy de acuerdo con esta decisión Y como nadie le había pedido su opinión Le dice que mejor se abra la chingada Hostia Y deje de estar molestando Hostia Así que procede a correrlo del departamento A freya es parado, venga Cuando se le va a cenar unos sándwiches Y platicar un momento Los hermanos se van a dormir Que también, escúchame El novio es mala persona Tu hermano Está en una mala situación Porque tu madre Está un poco cucu de la cabeza Y el novio dice Yo esto no lo veo bien, ¿eh? Que traigas aquí a tu hermano Hostia Hostia Que se me cae la foto Mira por mí La energía eléctrica comienza a dar bajones Y cuando la chica despierta Ve a su hermanito haciendo algo raro en el piso No es su hermano No es su hermano Es el mon... El monstruo está aquí Claro, entonces Lo que mola de esta película Es que como la madre es esquizofrénica Entre comillas Todos Los hijos de la madre Pues claro Se rayan diciendo Lo que estoy viendo es real o no Yo también soy esquizofrénico Gracias a un anuncio luminoso Se da cuenta Que dicha figura Se desvanece Cuando entra en contacto Con alguna luz Hostia Se revela Cuando hay obscuridad completa Hostia Pero no te acerques Una escena más de esas Y me orinaré encima La chica comienza Yo ya me he meao Me he meao Y me he cagao Dios Y lo encuentra dormido en la bañera Con una linterna Por si las moscas Y a pesar que después de dicha experiencia Yo estaría más o menos así Ella se queda bastante tranquila Al día siguiente La mujer de servicios escolares Llega a casa de Rebeca Para llevarse a Martin Ya que legalmente No puede tenerlo viviendo ahí Bueno Mientras la chica recoge Algunas prendas del suelo Se da cuenta Que en el piso Habían marcas de uñas Las cuales habían tallado La palabra Dayana E inmediatamente Pasamos a ver un recuerdo Resulta que cuando Rebeca Era niña Una figura extraña Le roba un dibujo Que estaba realizando Y luego de recuperarlo Nota que ahora Aparece una figura dibujada En color negro Con el nombre Dayana Señalándola La chica llama a su novio Y le pide ayuda Teoría 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 Antes de que de mí La película Yo creo que Dayana Era una hermana que tenían Y la hermana murió Y bueno pues está ahí Una noche antes Lo había corrido de su departamento Este acaba accediendo Porque es estúpido Vale Los chicos llegan a casa De la madre Ok Y al más puro estilo De Scooby Doo Deciden separarse Scooby Scooby Doo La chica encuentra Una extraña fotografía Donde aparece su madre Cuando era joven Uy 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 Hostia Hostia Que Dayana no es la hermana Que es la hermana de la madre Encuentra una caja Con varias fotografías Y una cinta de voz En ella se narra La historia de Dayana Una chica que era Hipersensible a la luz Y la cual Fue objeto De diversos experimentos Supuestamente Para intentar curarla Aunque no se nos deja Claro al 100% Antes de que Martin Vuelva con su madre A lo mejor Bueno voy a parar De hacer teoría Y voy a ver la película Pero la madre a lo mejor Era médica Entonces No sé Rebeca y su novio Logran huir de la casa Junto con la caja Repleta de las evidencias Sobre aquella extraña mujer Madre madre Mientras el niño Pasa tiempo de calidad Con su madre La señora decide Que es una excelente idea Apagar todas las luces De la casa Y contarle al pequeño La verdadera historia De Dayana ¿Qué haces señora? A tu hijo Le vas a contar la historia Con la luz apagada ¿Para qué? ¿Epa hecho? ¡Esta perra está loca! Y como era de esperarse El pinche Engen Ya se presente Le mete un jepsel A la señora Y el pobre Martin Sale huyendo A la mayor velocidad Que le permiten Sus piernitas El chico corrió Como 30 kilómetros Y con sus huevotes Bien grandotes Llegó hasta el departamento De su hermana Aquí Rebeca Le resume Todo lo que había encontrado En aquella caja Resulta que Dayana Era una huérfana Que fue encontrada En un sótano A la edad de 13 años Madre madre Ella fue rescatada E internada En una clínica mental Donde conoció A la madre de los chicos Y como consecuencia Se hicieron buenas amigas La chica era muy manipuladora Y solo usaba a la gente A su conveniencia Aunque sumado a esto Ella tenía Esta debilidad a la luz Y en un intento Por curarla Básicamente la deshicieron A punto de carbón O sea por celos Supongo que Como que el espíritu Se ha quedado Y por celos Quiere que solo Pues la madre Que es su amiga Esté con ella No con sus hijos Ni con su marido Es interrumpida Para evitar que se vaya La luz Además de que Encienden velas ¿Cómo se podía esperar esto Que hubiese un apagón? ¿Cómo? Ahora que el juego Está balanceado Para ambos lados Que se armen Los pinches chingadasas Dos policías llegan a la casa Aunque acaban valiendo Pa' pura ñonga Y Diana se Claro cuando disparas Pium Justamente Hay un reflejo de luz Entonces desaparece Y los carga Aunque los policías Si que logran tener Una utilidad Ya que la madre De los chicos Recupera una de las armas De los oficiales Y confronta a Diana Al darse cuenta Que no podría hacer Nada contra ella Y que estaría condenada A cargar con su tormento Durante el resto de su vida ¡No! La mujer toma La única decisión viable Hay que el fantasma Está unido a la madre Si desaparece la madre En teoría Desaparece En teoría Hacerse un auto Headshot Liberando a sus hijos De aquella maldición Y terminando Con la leyenda De Diana Finalizando la historia ¡Qué bueno! Por cierto ¿Recuerdan a la otra Trabajadora Del inicio de la película? Sí Solo diré que Diana Observa Ella siempre observa ¡Ajuevo! ¡Triunfó el mal! Regálame un... No comprendí el final Hostia, qué película ¿No? Hoy no durmo Con la luz apagada Hoy todo el diablo La luz encendida ¿Qué mal rollo da esto? ¿Qué mal rollo da esto? Está guapa la película Quiero verla, ¿eh? Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos en dos horitas Con un vídeo de Fede Que te vas a hacer Caca los pantalones Y hasta luego Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete